muy buenas noches a todas y a todos es un verdadero placer darles la bienvenida en nombre del observatorio judicial dominicano de la fundación global democracia y desarrollo a este seminario web titulado la litis sobre derechos registrados en el sistema inmobiliario dominicano una mirada práctica a cargo del amigo y el honorable magistrado joaldo hernández pues del tribunal superior de tierras departamento central para el observatorio judicial dominicano una iniciativa creada con la misión de promover la investigación para elevar la calidad del debate socio jurídico nacional es de vital importancia aportar estos temas para la sociedad para la que servimos a la comunidad jurídica por supuesto sin embargo el día de hoy nos complace que el tópico de selección haya sido por ustedes los amigos y amigas jueces fiscales abogados estudiantes de derechos los inquietos de estos saberes los que nos hayan propuesto conversar sobre este tema y qué bueno hacerlo de la mano de un experto del nivel del magistrado joaldo hernández para el aprovechamiento de nuestro tiempo tendremos la siguiente dinámica el magistrado ya maneja el tiempo de su ponencia la cual tendremos a seguidas tras la misma vamos a responder todas sus preguntas para que él vamos a responder sus preguntas que vamos a recibir de manera simultánea sus inquietudes pueden dejarlas en los comentarios a través del canal de youtube de la de funglo de también pueden hacerlo a través de las redes sociales del observatorio judicial dominicano en nuestro twitter en nuestro facebook estamos transmitiendo así que no esperen la parte final pueden tomarlas nosotros con muchísimo gusto vamos a depurarlas para evitar repeticiones para dar inicio iniciamos presentando a nuestro expositor quien es el magistrado joaldo hernández abogado egresado de la pontificia universidad católica madre y maestra realizó estudios de posgrados en teoría del delito en la universidad de salamanca españa es especialista en derecho penal por la universidad autónoma de santo domingo también posee una maestría en derecho procesal civil de la pontificia universidad madre y maestra además de maestrías en derecho judicial y administración de justicia constitucional ambas en la escuela nacional de la judicatura el magistrado ha escrito diversas obras jurídicas tales como compilaciones de decisiones en materia inmobiliaria tema que nos ocupa esta noche los incidentes del embargo inmobiliario entre otras también sus aportes se dan a través de la docencia donde es maestro en las maestrías de derecho inmobiliario en la pontificia universidad católica madre y maestra en la uaz y también en la universidad iberoamericana unive además de ser docente de la carrera de derecho de pucamayma es titular a cargo de la asignatura de litigación inmobiliaria así que de inmediato le recibimos y estamos prestos a recibir sus inquietudes también muchísimas gracias denis por esa bondadosa generosa presentación para mí es un alto honor compartir con ustedes en este espacio de intercambio de pareceres de impresiones en el ámbito jurídico el compromiso del compromiso era doble primero por la el nivel del aporte que ha venido haciendo la institución que realmente ha aportado significativamente a la comunidad jurídica pero también el lazo de amistad que que me une con el poeta y gran jurista harold modesto y obviamente la la deferencia de denis o sea que tenía ese doble compromiso tanto de la institución su prestigio soporte como el vínculo familiar que tenía con los coordinadores de esta dinámica altamente complacido en el día de hoy me ha correspondido un tema que según he visto ha sido iniciativa de los seguidores de estos espacios formativos en el ámbito inmobiliario específicamente lo que tiene que ver con las litis de derecho registrado y yo les adelanto que realmente creo que ciertamente tuvo tino y esa inmobiliario tiene una incidencia importantísima en lo que es la dinámica no económica de la sociedad y por tanto es vital conocer entiendo yo en el ámbito del ejercicio los pormenores de esta materia pero al mismo tiempo uno que de alguna manera tiene si se quiere una visión visceral interna no de la jurisdicción inmobiliaria en el día a día en el fragor de los juicios en esta materia ha podido advertir que hay cierta dificultad no en algunos litigantes para tener éxito en sus pretensiones y yo diría que lo pudiéramos encuadrar en en los extremos pensamiento aristotélico la virtud está en el punto medio hay un extremo y uso inmobiliarista que se cierra no al carácter supletorio del derecho civil y eso desde mi punto de vista es incorrecto pero al mismo tiempo hay un ala opuesta antagónica que es civilista pura que no cree en la especialización desconoce todo tipo de especialidad en la materia y quiere litigar en los procesos inmobiliarios cual si fuera un juicio civil grave error también ni es un ámbito puramente especialísimo ajeno al derecho común porque se nutre del derecho común pero tampoco es un derecho civil más porque tiene notas características que debemos manejar que es imprescindible para tener éxito en esta materia entonces justificando la importancia que tiene el ámbito no inmobiliario en el desarrollo propiamente la envergadura de estos litigios y estas dificultades que hemos podido ir identificando en el día a día en los juicios pues me parece que fue muy adecuada esa selección de un abordaje puntual no de entrada de lo que son las litigas de derechos registrados para consecuentemente luego de yo poner algunos puntos de inicio pues adentrarnos en cualquier tipo de disquisición a partir de las inquietudes que ustedes puedan tener grosso modo el esquema que yo les propongo es el siguiente primero vamos a con a contextualizar contextualizar en el marco del sistema torrens que establece la ley 108 y 105 y su reglamentación las litigas del derecho registrado en ese contexto para también conceptualizar no tener bien aprehendido el concepto de lo que estamos hablando del litigas de derecho registrado en una primera parte no y luego ya entonces adentrarnos en el ámbito ya más adjetivo o formal procedimental no de el trámite de las pretensiones que se someten en esta materia haciendo un abordaje no siempre práctico de cara a casuísticas no que se presentan en el día a día en los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria y obviamente con esa nota realmente relevante y actualizada de la constitucionalización del derecho inmobiliario tanto en su vertiente material sustantiva como en su vertiente procesal ese es el plan luego que yo contextualice conceptualice y vea un abordaje no grosso modo de el ámbito procesal entonces ya habría agotado mi propuesta inicial de unos 40 minutos disertando frente a ustedes y luego entraríamos en algún tipo de discusión entonces siguiendo ese esquema que le acabo de decir en esa presentación que ustedes están mirando en cuanto a la contextualización del tema le tengo aquí que el sistema torrens que instituye la ley 108-05 de registro inmobiliario tiene como una de sus notas características que prevé una jurisdicción especializada para conocer además del saneamiento catastral que es el proceso de orden público el interés privado esencial y estelarísimo de la jay pero además de eso tenemos todo tipo de controversia que afecte o tienda a afectar directamente derechos reales inmobiliarios registrados de suerte que todo lo que no sea un saneamiento ha de tramitarse con arreglo al proceso instituido en la lista de derechos registrados en la jurisdicción inmobiliaria nos quedamos en esa presentación para comentar un poco como vamos a ver más adelante en la parte ya un poco más procesal nos vamos a dar cuenta que el ejercicio que debe llevarse a cabo en esta materia para usted saber qué proceso seguir para someter sus pretensiones relativamente fácil es por exclusión hay quien diga que sólo hay dos procesos contenciosos en la jay saneamiento litis de derechos registrados entonces por exclusión lo que no constituya un saneamiento ese depuración celosa de derechos no para que se produzca la inmatriculación o primer registro no es un proceso y lo que no sea eso litis de derechos registrados ejercicio por exclusión pero hay otros que entienden y yo me incluyo en esta segunda postura que el ejercicio se amplía a un tercer proceso contencioso el delinde el delinde tiene un trámite un proceso un sistema de publicidad que le da una categoría y una connotación de proceso particular que por consiguiente ese ejercicio que le acabo de decir para saber qué trámite seguir si saneamiento si delitis o el proceso del trámite para el tema de los deslindes por exclusión uno va derivando que que va a hacer pero además de esa misma presentación creo que salta no como nota relevante el hecho de que ese sistema torrens que instituye la ley 108 guión 05 que prevé su propia jurisdicción especializada con sus tribunales y todo un esquema institucional es como decía un compañero juez de la jay una mesa básicamente de tres patas donde funciona el órgano de los tribunales jurisdicción original superiores de tierras el órgano técnico de mensuras catastrales las direcciones regionales y la dirección nacional y el órgano ya registrar con los despachos las oficinas de registro de títulos y la dirección nacional de registro de títulos todo debe enfocarse en función de esa estructura tripartita y al abogado del estado es el ministerio público representante de la sociedad es un órgano que tiene su rol pero me refiero en el ámbito institucional que tenemos que verlo todo no desde esa estructura técnica de mensuras de tribunales para resolver cualquier tipo de controversia y ya el aspecto registral eso es un esquema previsto en la propia ley en el sistema torrens pero no debemos de perder de vista para tener éxito en el ejercicio como ustedes bien saben pero no es ocioso recordar que coexiste un sistema registral que está de corte francés en el código civil que es el ministerial que es mucho menos eficaz que no tiene una estructura no técnica como hay en la jay el ámbito ya registral en la conservaduría de hipotecas no tiene los mismos niveles de cientificidad y de rigor que tienen las oficinas de registro de títulos y por consiguiente es obvio que la garantía y la seguridad que ofrece el sistema torrens que instituye la ley 108 pues parecería que de entrada supera aquel sistema ministerial pero coexiste de suerte que en el ejercicio competencial que deba de llevarse a cabo al momento de saber dónde someter determinada pretensión tenemos que discriminar entre aquello que sea realmente de el sistema ministerial porque no se ha producido una inmatriculación consecuencia de un saneamiento que es lo que entra entonces el inmueble en el sistema torrens eso va a la jay con la ley 108 y su reglamentación y lo que no sea propiamente en el ámbito registrado que no tenga realmente esa inclusión en el sistema torrens pues es tribunal de derecho común ante el tribunal de vamos a decir de primera instancia que hace la mesa de derecho común entonces lo hable sería que en el futuro tuviéramos un solo proceso que esté es unificado y que tal vez eventuales reformas de la legislación civil pues hay una remisión al sistema torrens probablemente para evitar cualquier tipo de confusión sería lo mejor pero entre tanto ello ocurre tenemos que saber que viene a la jay en el formato de una litis de derecho registrado y que va al tribunal de derecho común entonces como ya rematando la idea de esta presentación un poco contextualizar que lo que vamos a ver en este breve intercambio que voy a registrar en el marco del sistema torrens porque ya se ha producido una inmatriculación secuela de un saneamiento y por tanto ya eso es lo que se va a ventilar conforme a la normativa inmobiliaria ley 108 y reglamentación lo que no entre en ese ámbito pues va a ser como dije ya materia del sistema ministerial de derecho común contextualizar ahí a seguidas podemos pasar la presentación y vamos a ver un concepto que yo diría que de alguna manera arroja bastante luz sobre la cuestión que nos ocupa que es una litis de derecho registrado constituye una litis de derecho registrado toda controversia que afecte o tienda directamente a afectar derechos reales inmobiliarios registrados en otras palabras litis de derechos registrados es el género en el cual se encuadran un sinnúmero de especies pudiera ser un deslín una nulidad de deslinde pudiera ser una nulidad de venta inmobiliaria pudiera ser una simulación pudiera ser una partición un desalojo todo cuanto tienda a afectar materialmente o tenga vocación directa de hacerlo derechos reales inmobiliarios registrados entonces va a constituir desde el punto de vista sobre todo procesar una litis de derecho registrado que tiene un proceso con sus reglas y cada paso que vamos a ver en presentaciones subsecuentes que debe de agotarse para tramitar y agotar ese proceso de litis de derecho registrado por consiguiente es incorrecto por ejemplo que nosotros vemos en algunas sentencias sobre todo a nivel de jurisdicción original con motivo de litis de derecho registrado lanzada por fulana ahí la información está incompleta lo propio es con motivo de la litis de derecho registrado en nulidad de venta con motivo de litis de derecho registrado en simulación en partición en desalojo en nulidad de deslinde porque como dije estamos hablando de un género en el cual se entra un sinnúmero de especies entonces hay un mandato competencial abierto que no necesariamente está taxativo ni en la ley 108-05 ni mucho menos en ningún reglamento todo todo cuanto afecte materialmente o tengo una vocación directa de afectar derechos reales porque recae sobre la cosa inmobiliario porque no es inmobiliario y registrado porque tiene que haber entrado en el registro con esa inmatriculación que le da cabida al sistema torres entonces copulativo es una cosa y la otra tiene que ser un derecho real inmobiliario registrado para que entre en lo que es el sistema torres entonces eso es litis absolutamente vamos a hacer un ejercicio es saneamiento bueno pues un saneamiento y sigue ese proceso es un deslinde para una individualización de derechos bueno pues ya tiene un proceso con esa tramitación técnica no es ni una cosa ni la otra litis litis hay trámites administrativos recursos administrativos toda petición que sea en el ámbito gracioso se somete mediante instancia el tribunal va a emitir su decisión mediante resolución como le llaman a la jurisdicción inmobiliaria auto propiamente en los tribunales de derecho común y esos son otras 500 digamos que desde el punto de vista procesal menos complejo en el ámbito contencioso he dicho repito ahora y seguiré repitiéndolo adelante tres procesos contenciosos en la jurisdicción inmobiliaria ejercicio por exclusión lo que no sea saneamiento lo que no sea deslinde es una litis de derecho registrado conforme a ese proceso se debe de canalizar la pretensión si es un desalojo si es una partición si es una simulación si es una nulidad de deslindo de venta lo que sea que tiende a afectar derechos reales inmobiliarios registrados va a ser una lista de derechos de entrada yo por lo general cuando abordo el tema como un caso que me parece que ilustra bastante sobre la cuestión siendo juez ante los tribunales de derecho común yo conocía recorrentemente demandas en nulidad de venta siendo juez en la jurisdicción inmobiliaria actualmente a nivel de alzada en un tribunal superior de tierra también conozco frecuentísimamente nulidades de ventas inmobiliarias cuál es el kit de la competencia de la cuestión competencial bueno deriva de esa presentación que ustedes están leyendo ahora es que si no se ha ejecutado esa venta ante el registro no hay manera si yo anulo o si pasa lo que ocurriera con esa venta de que afecte derechos reales inmobiliarios registrados porque lo que no existe en el registro no existe en el mundo dicen los registralistas por consiguiente lo determinante para definir la competencia del derecho común o de la jurisdicción inmobiliaria y se ejecutó el contrato en el registro por mil y una razón no se ejecuta no hay un plazo para ejecutar no está sometido a un sistema prescriptivo pudiera ser que ustedes no tengan en ese momento el dinero del de la transferencia por desidia usted guarda el contrato de venta bajo el colchón un tiempo y no procede a la ejecución y usted sabrá que no hay una prescripción propiamente en ese contexto pero si corre el riesgo tendrá una espada de las mocles soplándole pescuezo ahí para que otra persona eventualmente compre y registre primero y como vamos a ver más adelante y eso es una nota registral que de alguna manera diferencia del derecho común primero en tiempo mejor en derecho entonces si usted no registra tiempo eventualmente una persona vende lo mismo otra persona posteriormente que registra primero entonces como dice la sala de tierras de la suprema corte de justicia propietario no es el que primero compra sino el que primero que luego de comprar registra porque el mejor derecho es el que el primero llega al registro entonces desde ese punto de vista tenemos que como dije al inicio y lo retomo ahora tener bien claro que hay situaciones que realmente marcan una distinción entre esta materia especializada que se nutre del derecho común pero que tiene notas distintivas y por tanto no podemos ejercer como si fuera un derecho civil puro y simple pero tampoco cerrarnos a lo que es el derecho común entonces hay un tema con esta presentación que ustedes tienen ahora proyectándose y es que hay y eso hace de alguna manera un poquito más tedioso más complejo el abordaje del derecho inmobiliario un bombardeo reglamentario y de resolución que a veces uno mismo se confunde y los usuarios ni hablar de qué resolución qué reglamento está vigente si quedó uno derogado si no quedó derogado entonces se hace un poquito tedioso yo diría que bueno volviendo a la estructura tripartita que yo les comentaba ahorita el ejercicio inicial tiene que ser tenemos tres órganos órganos de tribunales órganos de mensuras catastrales órganos de registro de títulos cada órgano de esa estructura tiene su reglamento general la ley obviamente de la cual nacen los reglamentaciones que es la 108 y 105 entonces el órgano de los tribunales con su reglamento general la dirección de mensuras catastrales con su reglamento general registro de título con su reglamento general a su vez cada una de esas reglamentación pudiera tener modificaciones con resoluciones y a su vez pudieran haber resoluciones complementarias fenómenos pero tenemos que partir de un tronco y saber que partimos de una ley y de tres órganos cada órgano con su ley con su reglamento general entonces ciertamente es un poco complejo en esta materia aportan mucho esos trabajos de concordancia normativa y se me ocurre citar el buen aporte de la buen amigo fabio guzmán arisa que anotó la ley pero al mismo tiempo en la ley y tengo entendido que está en proceso bueno de hecho puso a circular una segunda edición donde te pone la ley te pone el reglamento te lo concuerda general de los tribunales general de registro general de mensura catastrales y eso facilita bastante el trabajo porque tenemos que saber que aquí hay ley y reglamentos resoluciones que tenemos que ir manejando pero partan del tronco que acabo de mencionar ahora ese asunto que yo le estoy proyectando ahí de armonización es yo diría que fundamental porque muchas veces nos perdemos en términos interpretativos y queremos incorrectamente hacer acopio de un método de jerarquización cuando realmente lo que procedería sería un asunto de armonización la ley es un marco y como tal no lo puede prever todo circunstanciadamente tiene que haber una reglamentación que vaya recogiendo en función de la práctica cotidiana los pormenores y lo vaya reglamentando entonces cuando haya un complemento no vamos a jerarquizar por pura dialéctica interpretativa vamos a armonizar por ejemplo si hay un plazo que la ley no especificó por omisión porque no puede entrarse en todo dos detalles que es franco y un reglamento dice que es franco prima la ley porque la ley está por encima del reglamento hay un tema de armonización no hay un tema de jerarquización complementando lo que dice la ley si no hay una definición ahí hay un complemento no un tema de jerarquización ahora si habría un tema de jerarquización si por ejemplo un reglamento dice que un deslinde puede ser administrativo cuando el mismo 130 de la ley 108 dice que es un proceso contencioso bueno ahí están los resultados se anuló independientemente de la bondad que en el fondo pudiera tener esos deslindes administrativos pero el sistema de fuentes no lo resistió porque el reglamento no puede estar por encima de la ley igual si hay una ley que es la 108 y 105 en el artículo 31 que dice que las demandas reconvencionales solamente proceden en el escenario en el contexto reconvencional del demandado en contra del demandante temerario no pudieron reglamento decir que también lo puede hacer el demandante principal porque ahí habría un choque independientemente de que ese choque con la ley adjetiva pudiera saltarse con un análisis de índole constitucional invocando principios y demás fenómenos otras 500 porque hay quien diga y yo comulgo con ello que realmente se puede justificar demandas civiles en un contexto ajeno a ese rígido escenario del artículo 31 pero eso son otras 500 el ejercicio que quiero hacer ahora es que cuando hay un choque realmente entre un reglamento y una ley obvio que vamos a jerarquizar y vamos a aplicar el sistema de fuentes a ultranza pura y duramente ahora como dije si lo que estamos es complementando llenando un vacío complementando propiamente reglamentando la ley que es marco entonces la técnica propiamente hablando sería la armonización no la jerarquización seguimos con otra presentación que en el ámbito introductorio yo les he colocado aquí y ya lo he venido comentando y se lo pongo aquí de manera resumida kit para determinar el proceso contencioso a seguir en la jurisdicción inmobiliaria una parte de la doctrina vernácula nacional criolla ha sostenido que en la j y solamente existen dos procesos contenciosos el aplicable al saneamiento y el correspondiente a la litis de derechos registrados otros y yo me incluyo ahí agregan el deslinde como un tercer proceso contencioso en sede inmobiliaria en ese sentido el ejercicio que debe hacerse para determinar el proceso a seguir en esta materia es por exclusión tal como he venido diciendo saber si lo que se solicita constituye un saneamiento o un deslinde si no es ni una cosa ni la otra por default probándole esa palabrita a la juventud por default aplica el trámite para las litis de derechos registrados eso sólo había venido comentando pero aquí está de manera resumida en esta presentación seguimos pasos que comprende el proceso de litis de derechos registrados ya aquí formalmente entramos como dije al inicio a la segunda parte no de mi intervención primero contextualizar en el ámbito de el sistema torrens definir lo que es una litis propiamente el género que se incluyen muchas especies que afectan derechos reales inmobiliarios registrados y ahora paso al ámbito procesal que son los pasos que yo le he esquematizado aquí que se debe seguir para seguir para tramitar una pretensión en este ámbito de litis de derechos registrados 11 se recogen primero el depósito de una instancia introductiva distinto a el proceso común como ustedes bien saben aquí la demanda no no se introduce mediante un acto de algo así propiamente hablando sino mediante una instancia y luego esa instancia se notifica ahí sí mediante un acto de algo así y como vamos a ir comentando en la práctica en virtud del principio de concentración procesal se han venido concentrando algunos pasos para hacer un poquito más ágil este proceso que en estricto rigor es bastante un poquito menos ágil que el proceso común pero lo primero es un depósito de la instancia introductiva obviamente ante el tribunal competente si hay una división en salas atendiendo al flujo ante el juez coordinador quien va a dar el curso de lugar ante una sala luego de ese depósito de una instancia introductiva viene la notificación de dicha instancia introductiva mediante acto de algo así en la parte demandada luego el paso 3 sería depositar el acto notificativo en la secretaría del tribunal después una solicitud de fijación de audiencia posteriormente acto recordatorio a venir para la audiencia todavía nos encontramos con personas que dicen que en materia inmobiliaria no existe a venir en materia inmobiliaria no hay constitución de abogados pero peor aún todavía nos encontramos con con abogados inclusive jueces que dicen que en la jurisdicción inmobiliaria no existe defecto al margen de que la vigente ley 108-05 de manera taxativa en el principio octavo y en el párrafo 2 del artículo 3 instituye el carácter supletorio del derecho común no tenía que decirlo aún con la 1542 es de derecho general que el derecho común es supletorio eso de que una burbuja el derecho inmobiliario obviamente es incorrectísimo pero todavía tenemos ese tipo de interpretaciones no anacrónicas y es algo que aspiramos a ir superando pero bueno si hay constitución de abogados obviamente que si haya venir para que el abogado igual que en el proceso de derecho común sepa cuando viene siendo la audiencia la celebración propiamente de una audiencia de pruebas la celebración de la audiencia de fondo como ustedes bien saben en sede judicial hay una estructura no por fases precluyentes una primera de pruebas e incidentes y otra de fondo pero la misma ley da la brecha para que excepcionalmente si al lugar a retrotraer el proceso para la fase de prueba invocándose una justa causa explicando el por qué no se sometió una determinada pieza en el momento procesal idóneo bueno pues pudiera eventualmente sobreseerse el fondo y retrotraer la cuestión como ustedes bien saben a la fase de pruebas e incidentes pero aquí si hay una nota bastante distintiva respecto del proceso común vigente que es totalmente lineal el único corte es ilimitilitis luego de que se propone un medio de una admisión o conclusión al fondo ya precluye el momento para excepcionar eso en el proceso civil aquí tenemos audiencias marcadas en la fase judicial como he venido diciendo una de pruebas e incidentes y otra de fondo luego de que se celebran esas dos audiencias que dichosa de paso en virtud del principio de concentración procesal si todos están de acuerdos y presentes debidamente representados se puede concentrar ambas fases en una misma audiencia de ahí que la misma doctrina jurisprudencial a nivel de tribunal superior de tierras haya aclarado que en rigor no se trata de audiencias sino de fases una fase de pruebas e incidentes y una fase de fondo que pudieran concentrarse en una misma audiencia dependiendo de la complejidad del caso si es un caso bastante complejo voluminoso con muchos testigos y demás pudiera ser que una fase de audiencia e incidentes se agote en varias audiencias y lo propio con el fondo en varias audiencias y muchos abogados deben concluir y demás pero lo contrario si es algo que no amerita tal complejidad y todas las partes con uno que se oponga con uno que se oponga ya es suficiente para que deba de fijarse una audiencia posterior para agotar la otra fase que sería del fondo pero si todos insisto están de acuerdo con eso pues se concentran en materia de deslinde no litigioso ha sido una práctica aunque no vaya ningún colindante ni vaya a ningún acreedor ni vaya a ninguna otra parte si no hay litigiosidad y el solicitante de aprobación de ese trabajo técnico de individualización de derechos solicita que en una misma audiencia se permita también concluir al fondo como ustedes bien saben pues perfectamente el tribunal lo hace consignar en acta de que ha sido la voluntad de la parte solicitante y en ese sentido pues procede a concentrar ambas fases en una misma audiencia entonces luego de eso viene una eventual apertura de los debates que eso se nutre bastante de lo que es el derecho común donde se puede hacer hasta oficiosamente porque es algo que es consustancial a la tutela judicial efectiva por tanto de debido proceso por consiguiente de orden público lo que es de orden público se supló de oficio artículo 69 de la constitución manda una tutela judicial efectiva de los tribunales y si hay en el momento de estudiar el expediente alguna situación que el tribunal entiende que pudiera afectar por ejemplo un petitorio que no fue debidamente sometido al contradictorio porque faltó una de las partes por opinar o alguna prueba que se haya sometido sin que se haya realmente dilucidado en juicio y todas las partes no pudieron verlo de manera contradictoria o cualquier situación se sitúa en el aire o lo que sea de oficio se pudiera reaperturar como no está en la ley la apertura ni en el derecho común ni en la jurisdicción inmobiliaria pretorianamente a nivel de doctrina y jurisprudencia se ha venido diferenciando una reapertura puntual y una reapertura abierta nada vinculante porque no está en la ley pura interpretación hay quien diga si hay una reapertura puntual solamente para someter al contradictorio determinada prueba sólo eso se va a hacer hay quien diga si pudiera haber también una reapertura simplemente de los debates y por tanto se retrotrae a la fase de sustanciación de la causa y por vía de consecuencia pudiera haber comunicación de documentos pudiera inclusive haber descargo pur y simple porque todo se va a retrotraer de nuevo al juicio a la sustanciación de la causa entonces insisto no es algo que esté en la ley son interpretaciones pero hay veces ciertamente es así que el tribunal en su decisión de reapertura consigna de manera taxativa la finalidad de la reapertura y por tanto no habría en ese contexto una necesidad de agotar dos fases de presentación de pruebas e incidentes para luego en otra audiencia ir a la fase de fondo o eventualmente concentrarla porque fue algo puntual si se reaperturó solamente para someter determinada pieza al contradictorio ya ahí mismito se somete se cubre esa situación y ya quedaría en estado el expediente tendrá más o menos razón una postura y la otra pero al momento de argumentarlo al momento de invocarlo debe hacerse un buen ejercicio interpretativo porque como dije es pura hechura pretoriana doctrinal jurisprudencial no está en la ley y por tanto nada vinculante todo dependerá de que de aquel que lo diga con mayor propiedad mejor argumentado vivo no basta tener la mejor razón hay que saber decirla y cómo se dice argumentando argumentando bien entonces luego de esa eventual reapertura de los debates vendría el dictado propiamente de la sentencia que como ustedes bien saben en la jurisdicción inmobiliaria la manera de usted impugnar esa esa decisión que se que se dicta tiene un sistema particular con recursos que no existen en el derecho común y recursos que existen en el derecho común que aquí han sido suprimidos por ejemplo aquí existe un recurso muy genuino muy particular de la jurisdicción que es una extensión del saneamiento que es el recurso de revisión por causa de fraude eso es propio de aquí pero aquí en la jurisdicción inmobiliaria por ejemplo no existe revisión civil no existe contradit básicamente en el ámbito contencioso tenemos apelación casación se discute el tema de la tercería diciendo que no es un recurso propiamente sino una manifestación de el derecho de defensa de índole constitucional yo particularmente comulgo con esa postura pero es algo controvertido no del todo pacífico por lo pronto decir que en ese paso el número 10 de la fase de recursos deberíamos sintonizarnos con el esquema recursivo que hay en la jurisdicción inmobiliaria para usted poder impugnar con éxito por ejemplo aquí en la jurisdicción inmobiliaria como ustedes bien saben el aspecto de competencia se recurre mediante una apelación porque no hay contradita y no podemos hablar aquí de que suple el derecho común porque suple el derecho común cuando no se aclara la legislación cuando necesite una una compleja un complemento pero no es el caso sencillamente en el esquema recursivo que es de orden público y por tanto mal pudiera de manera pretoriana pretender incluirse un recurso que expresamente no lo ha previsto el legislador entonces hay que real insisto el tema de la tercería es muy particular porque se cuestiona la condición propiamente de recurso sino que se le califica en rigor procesal como una acción que tiende a proteger el derecho de defensa de raigambre constitucional y por consiguiente como el deber de todos los tribunales del orden de la república es tutelar el orden constitucional pues se le ha venido dando cabida entonces finalmente tenemos la fase de la ejecución de las sentencias que distinto al derecho común donde el principio general es que se desapodera el tribunal con el dictado de la sentencia con puntuales excepciones como sería una solicitud de interpretación para que yo interprete mi propia decisión en caso de que el mensaje no haya quedado claro o ante una situación de error material que no suponga volver a decir el derecho sin habiéndome yo desapoderado del caso sigo siendo competente a menos que se produzca un recurso si ya se produce un recurso respecto de esa decisión cesa mi competencia para yo interpretar o hacer ya sale de mi competencia pero salvo esa atenuación en el derecho común ustedes saben que hay un efecto de desapoderamiento a partir del dictado la sentencia en materia inmobiliaria hay en la normativa un deber y es cónsono con el artículo 149 de la constitución que dice que los tribunales del poder judicial no están llamados sólo a decidir los conflictos sometidos a su escrutinio sino que deben de velar por el fiel cumplimiento de lo que hayan decidido y en ese contexto se manda a que el tribunal se mantenga en vigilancia no de que se haya ejecutado lo que se ha decidido y por eso en la jurisdicción inmobiliaria existe mucho o es común aquello que no existe en el derecho común valga la redundancia verdad común las demandas en ejecución de sentencia que realmente se ha venido implementando y no es tan común ese referimiento del 112 por dificultad de ejecución porque habiendo aquí un mandato reglamentario expreso de que el tribunal sigue apoderado en el contexto de la ejecución de la decisión ante cualquier tipo de dificultad que se pueda presentar entonces es el mismo juez que ha decidido que tiene que conocer entonces se ha definido que dependiendo de la naturaleza de lo de la decisión que no se ha podido ejecutar si es algo gracioso o es algo contencioso la solicitud de ejecución igual va a seguir el procedimiento en cámara de consejo de manera administrativa o a través en la fórmula de una demanda contenciosa para discutir el por qué pero al mismo tiempo en ese ámbito de ejecución ustedes saben que el órgano ejecutor de las decisiones de los tribunales de tierras es el registro de títulos y cuando no haya una posibilidad de ejecución no puede negarse pura y simplemente el registro a ejecutar lo que él entienda que es inexecutable sino que debe de pedir instrucción ese reglamento general de registro de títulos manda a ese órgano administrativo ejecutor de las decisiones en el ámbito registral de los tribunales del orden inmobiliario a pedir instrucción si un tribunal por ejemplo reconoce un metraje determinado y resulta que en los asientos registrales de 100 metros cuadrados que el tribunal reconoció solamente hay 70 entonces pide instrucciones y el tribunal le dirá bueno solamente ejecuta con que sea posible 70 será porque no pedí una certificación del estado jurídico de inmuebles como correspondía actualizada aunque sabemos que esa actualización es relativa pero reciente para que haya menos cabida al error y no administrar justicia en función de papeles fríos que yo no tenga conciencia como tribunal de si está o no está vigente realmente ese derecho pero si ocurre como suele ocurrir entonces ya el tribunal mediante una instrucción va a decir en el contexto de ejecución de sentencias que viene siendo el paso 11 que ustedes tienen ahí en pantalla pedirme instrucciones yo como tribunal hay veces que es el más lamentable de todos que sencillamente es inejecutable la sentencia porque el tribunal no hizo una instrucción vamos a decir adecuada no miró certificaciones del estado jurídico del inmueble que dé cuenta del estado de decidir el derecho como está decide en función de papeles fríos que no están vigentes y por tanto tú reconoce como tribunal los mismos 100 metros cuadrados y resulta que ya no se asentó en el momento y no nos dimos cuenta que ya esos derechos no no pertenecían a la persona que el tribunal se lo adjudicó y por tanto me ejecutable porque qué vamos a hacer archivar entonces ahí vienen diferentes criterios que no que eso no puede ser que el debido proceso el tribunal y muchas veces la solución que se ha venido dando es inicia desde ser una lista de derechos registrados para de alguna manera tratar de saltar aquel impase que fue traba para que se ejecutara la decisión y en definitiva el tema de ejecución de las decisiones en esta materia tiene una nota particular que es importante dominar manejar porque no necesariamente se corresponde con lo que es el derecho común grosso modo ahí está el esquema para usted tramitar una lista de derechos registrados vamos a seguir con otra presentación que el tiempo apremia ya en esta primera postura que yo le propongo para que luego vengan sus intervenciones entonces protección registral del tercer adquiriente a título honoroso y de buena fe que es una figura que se usa y se abusa y se tergiversa muchas veces en los casos que se someten en sede inmobiliaria y yo le pongo esta sentencia que es de una aplicación digamos que frecuente en los tribunales de tierras que dicen no es ni facultad ni deber del tercer adquiriente comprador la regularidad o irregularidad de los actos de su causante lo importante es determinar si el tercer adquiriente tenía conocimiento de esos vicios caso en el cual éste se consideraría de mala fe o sea conforme a esta visión que ha sido refrendada por el tribunal constitucional y por consiguiente pudiéramos hablar de que es una cuestión vinculante debe verse el tema de el tercer adquiriente a título honoroso y de buena fe desde la perspectiva esa buena fe del tercero que invoque esa protección o sea yo como tercero según ese postulado general no tengo que conocer el fraude la irregularidad que mi causante haya cometido yo sencillamente me presumo de buena fe y si yo confío en determinada documentación por ejemplo si yo vi que el inmueble estaba limpio no tenía ningún tipo de anotación de asiento de ninguna naturaleza y resulta finalmente que fue un error del registro a mí eso no puede afectar como tercero yo realmente soy de buena fe y se me tiene que proteger igual si mi causante incurrió en algún tipo de irregularidad y la mala fe mía no se me puede probar según ese postulado general se me beneficia se me blinda mi derecho de propiedad y por eso muchas veces se tergiversa se hacen confabulaciones se comete un fraude en contubernio y luego yo me hago que no sé nada y limpio eso y luego reparto el botín pero qué ocurre que hay un principio general que es que la buena fe se presume y la mala fe es la que hay que probar por tanto es un asunto de hecho y como hecho jurídico tal como aclara la doctrina se prueba por todos los medios usted testigo grabación inclusive hasta confesión que pueda derivarse de una comparecencia con un buen interrogatorio estructurado cualquier medio que tiene que probar esa mala fe pero si no lo prueba entonces ya hay un tema 1315 ultraza legal no es probar el tribunal superior de tierras en el departamento central ante esta avalancha de alegatos de terceros de buena fe muchas veces de manera ilegítima invocando a esta figura elaboró construyó el concepto del error inexcusable para de alguna manera decir que cuando la parte que invoca esta protección registral del tercero de buena fe ha incurrido en un error censurable tan grave equiparable al dolo ya no ha lugar a la aplicación de esta protección registral por ejemplo si usted va a comprar un inmueble y usted no hizo la más mínima diligencia de ir a la sala de consulta a ver el historial que eso es público justamente es una de la bondad del sistema torres que hay una publicidad registral que está concebida más para los terceros propiamente hablando entérate y no hay constancia de que usted hizo la más mínima diligencia entonces luego usted decir que yo soy de buena fe que yo no sabía que había una litis inscrita y no se me opone la suerte no sabía que había una oposición oye es un error inexcusable y por tanto nadie puede invocar su propia falta entonces son situaciones que sobre la marcha la doctrina jurisprudencial va viendo igual que aquello de que nadie está obligado a lo imposible si hay una situación de hecho que se establece con una buena instrumentación de la causa que impide por ejemplo que un comprador localiza a su vendedor nadie está obligado a lo imposible ha probado que ha hecho publicaciones en periódicos y demás ha hecho el procedimiento pero entonces el registro no le da cabida porque quien tiene que solicitar el duplicado por pérdida pongo usted que sea el caso tiene que ser el titular pero como no se ha transferido registralmente hablando el titular es uno que que no es el que está pidiendo pero en el ámbito jurídico civilista la propiedad se traslada con el solo consenso del precio y la cosa o sea yo puedo ante un tribunal probar hacer una actividad probatoria yo no estoy obligado a lo imposible ciertamente lo lógico es que sea el titular del derecho que pide un duplicado por pérdida pero sencillamente yo no no he hecho la transferencia y quiero hacerla y estoy aquí en una encrucijada entonces son situaciones que se van viendo y en definitiva lo que como dice el mismo vigo que lo cité ahorita el fin de la llegar a la justicia pensamiento ulpiano dar a cada quien lo que en buen derecho corresponde entonces a veces uno tiene que saber y hacer acopio de que el ordenamiento además de principios de reglas pura y duras negro blanco sí o no también hay principios de razonabilidad de favorabilidad de mil y un principios que pudiera justificar determinada la situación de cara a la justicia que inclusive el artículo 35 del código iberoamericano de ética judicial manda por ética a los tribunales a decir el derecho en función justamente del derecho principios reglas y demás y ese es el único o el fin último de la actividad judicial seguimos ya casi concluyendo en mi presentación el asunto de en el ámbito ya de registrar que como dije aquí le pongo la cuestión registral citando a villar o felipe que es una nota distintiva como yo decía al principio óyeme es que aquí tú no puedes venir a ejercer como si esto fuera civil pura y simplemente porque te va a ir mal aquí hay una nota de especialidad la cuestión registral es una muestra harto elocuente de ello si tú no manejas mínimamente esos fundamentos esos principios registrales vas a litigar no de forma exitosa igual que el aspecto técnico tienes que individualizar tienes que agenciar tienes que mensurar tienes que buscar el auxilio técnico de agrimensor que si dirección regional tienes que sintonizarte con la materia el procesalismo promueve una teoría general del proceso lo sabemos pero cada subsistema cada materia inmobiliario penal civil comercial tiene sus particularidades entonces ahí donde yo quisiera sensibilizar los a todos ustedes amables compañeros que están aquí escuchando estas breves palabras de que tenemos que sintonizarnos con la materia y saber que hay notas características que debemos tomar en cuenta porque son las reglas del juego que tenemos actualmente entonces qué dice este autor el mejor derecho es el de quien primero registra todos son iguales pero el que llega antes es mejor lo dice el clásico adagio priori intemperi priori ni un o sea no me vengas con el código civil hablarme en esta materia especializada de que un crédito privilegiado prima ante un hipotecario porque que el primero que llega al registro como te lo dice esa doctrina cuál es mejor cuál es el mejor derecho privilegiado no no el primer el que llega primero ni siquiera es primero en tiempo primero en derecho como antes se decía es primero en tiempo mejor en derecho primero en tiempo mejor en derecho lo que no existe en el registro no existe en el mundo tú no puedes invocar algo que sencillamente no está ahora no es que tú tengas la mano atada y no tenga nada que hacer de lo que se trata es de saber qué hacer si hay una persona que por ejemplo vende lo mismo dos veces eso es una irregularidad si inclusive tiene hasta sanciones represivas o geste leonato de lo mismo dos veces obtiene pero esas son otras 500 usted demanda en lo civil por un incumplimiento contractual de vender lo que se le vendió usted ahora pero registralmente hablando la jurisdicción inmobiliaria usted no va a ganar el caso porque como dijo la sala de tierras que yo cité ahorita de la suprema corte de justicia y es así propietario no es el que primero compra es el que primero registra por el principio de prioridad registral entonces aquí se marca una distinción importantísima de este derecho especializado que se nutre del derecho común con el derecho civil puro y duro aquí no me puedes hablar de aquello de que la venta se perfecciona con el solo consenso del precio y la cosa no porque aquí el dueño es el que primero registra y lo que no registra no existe en el mundo vete a lo civil a litigar y pide indemnización pero si es un asunto en el ámbito de titularidad registral en el ámbito contexto de derechos reales inmobiliarios registrados sistema torres acogete a las leyes porque si no vas a perder el caso seguimos en ese mismo ámbito de la cuestión registral con esta reseña de cornejo que yo le pongo una de las diferencias fundamentales entre los derechos reales y los personales consiste en que los primeros gozan del ius preferendi o sea la facultad que tiene el titular de un derecho real de ser preferido en el ejercicio de su derecho con respecto a otro derecho real posterior de igual o distinto contenido que recaiga sobre la misma cosa se aplica la máxima romana pero intempore y priori yure en el que primero ingrese desplaza a que ingresa posteriormente entonces como dije es algo que está harto establecido que realmente debemos dominar y que es una nota distintiva que al momento de litigar tenemos que tener en cuenta en sede inmobiliaria seguimos con otra presentación ya casi concluyendo como venido comentando una jurisprudencia no de las salas reunidas que hace acopio de este principio de prioridad registral del cual he venido comentando que dice este principio que en materia de derechos registrados dueño no es el primero que compra sino el primero que después de comprar válidamente registra en la oficina de registro de títulos correspondiente el acto de transferencia realizado a su favor por el principio por el original propietario vendedor o sea que aquello de que la venta se perfecciona con el solo consenso del precio y la cosa civilista mente hablando lo puedes invocar en el tribunal de derecho común puedes derivar consecuencias puedes articular teorías del caso que la vas a someter en un tribunal que no va a ser la jota y porque la jota y no resiste un test jurídico registral seguimos vamos a ver también en la órbita del principio de prioridad registral la jurisprudencia aquí ya a nivel de alzada del tribunal superior de tierra dice en el derecho inmobiliario cuenta con aplicabilidad preponderante el principio de prioridad registral conforme al cual en suma primero en tiempo mejor en derecho y recientemente la sala de tierras de la suprema corte de justicia 2020 2021 ha venido ratificando reiterando continuo esa postura de que usted no puede invocar para articular su teoría del caso un asunto que no existe en el mundo porque no consta en el registro una venta que usted no ha ejecutado vaya y pleite en el derecho común porque como dijo ahorita lo que define según el artículo 3 de la ley 108 y 105 la competencia abierta no de excepción es todo lo que afecte materialmente o tiende a afectar derechos reales inmobiliarios registrados si tú no ejecutado pues entonces no hay manera de que se afecte a ningún derecho real inmobiliario registrado porque sencillamente no consta en los asientos registrales no se vete a pelear en el tribunal de derecho común seguimos vamos a ver máximas registrales insistiendo un poco con la cuestión registral porque de alguna manera es lo que más tiende a obviarse y muchos litigios se pierden porque se han venido articulando teorías del caso civilista obviando todas estas cuestiones y obviamente no han venido prosperando lo que no existe en el registro no existe en el mundo esa máxima se ha venido recogiendo en la jurisprudencia a nivel de alzada seguimos otra máxima nadie está obligado a lo imposible como yo dije ahorita si hay una situación que ha impedido que usted logre cristalizar sus pretensiones obviamente que la función calificadora del registro no le va a permitir a este órgano administrativo profundizar con la misma intensidad que lo va a hacer un tribunal que dice el derecho y que puede adoptar medidas medidas de instrucción inclusive hasta oficiosa para llegar a la verdad la función calificadora es más limitada y por tanto es algo más cuadrado y si hay tres elementos que usted no cumple bueno pues se va a judicializar la cuestión en la fórmula de una litis de derecho registrado porque no es ni un saneamiento ni un deslinde por ejemplo una transferencia inmobiliaria de entrada no tiene que ir al tribunal de entrada usted compró en buena ley de entrada usted pagó los impuestos que de lugar de transferencia y demás todo está claro para qué pleitear sin pleito no hay que ir al tribunal el tribunal está para dirimir controversia salvo que sea materia de saneamiento que por la naturaleza aunque no haya propiamente un elemento de litigiosidad ese papel hiperactivo que tiene el tribunal supone que uno vigile y depure celosamente el derecho por materia de litis que es lo más parecido a una demanda civil en los tribunales de derecho común realmente es algo que incumbe a las partes y esa oficiosidad no no es tan marcada en el tribunal entonces en ese sentido si hay una situación que impide que se haga un trámite directamente en ser administrativo ante el registro de títulos ponga usted que no se puede hacer una transferencia porque el principio de especialidad no se puede aplicar en el registro porque hay una vendedora una entidad que no se ha transformado producto de una diferencia societaria interna y tal entonces eso es algo que escapa a el comprador que en buena ley ha adquirido y la misma jurisprudencia establecido que cualquier situación de índole societaria no afecta la eficacia de los actos que haya suscrito esa persona moral pero eso no está en condiciones el registro de establecerlo en ejercicio de su función calificadora eso es algo mucho más profundo que amerita una litis de derechos registrados porque no es ni un deslinde ni un saneamiento que con una profundidad que amerita un juicio se adopten las comparecencias los informativos y todas las medidas que sean necesarias para establecer de que en efecto ha habido una situación que ha imposibilitado al comprador no llevar a cabo esa transferencia de manera administrativa como correspondía directamente ante el registro y por tanto fue menester judicializar una vez el tribunal llegue verifique revise todos esos pormenores todos esos asuntos fácticos entonces ya el registro no tendría más nada que ver sencillamente ejecutar lo que decida el tribunal en su condición de ejecutor de las sentencias de los tribunales ya tú como registro te abstuviste no de dar curso la transferencia porque habían situaciones que tu función calificadora no te permitía dilucidar pero ya cuando eso se judicializa y va a un juicio en la fórmula de una litis de derechos registrados entonces ya pudiera el tribunal determinar de que en efecto hay una situación que es capa la diligencia del solicitante y por tanto ordenar la transferencia ya cuando esa sentencia lo ordena habría un recurso pero ya el registro tendría que ejecutar propiamente pero otra fórmula que tal vez no contenciosa en la misma sede administrativa no es obligatorio a seguir la estructura escalonada de reconsideración jerárquico jurisdiccional y por tanto ante un rechazo de una transferencia en sede administrativa si una parte no está de acuerdo por el que por el motivo bueno pues pudiera o pedir la reconsideración o un jerárquico ante el buen amigo ricardo nobo allá en la dirección nacional de registro de títulos o obviar esa estructura escalonada e ir directamente al tribunal superior de tierras en la fórmula de un recurso administrativo jurisdiccional que eventualmente pudiera tener un componente de juicio pudiera fijarse un juicio y volverse contencioso o sea que tienes esas vías de una litis propiamente hablando hay quien diga mira en el ámbito gracioso de los recursos administrativos pues se gana celeridad hay quien diga no yo prefiero una sentencia de una litis antes que una decisión administrativa producto de un recurso pero hay que tener en cuenta que aún en materia de recursos administrativos pudiera que una decisión en el ámbito de un jurisdiccional se dicte a propósito ya de un juicio si se ha fijado para discutirse contradictoriamente determinada cuestión seguimos ya terminando tengo este en derecho a alegar no es probar eso aplica en sentido general si tú alegas mala fe del tercero que está invocando la protección registral del tercero de buena fe prueba la mala fe es una situación de hecho como es una situación de hecho libertad de prueba si tú alegas que es imposible localizar a tu vendedor para hacer la transferencia y aportar el contrato que a ti se te perdió prueba esa situación de hecho de que realmente tú has hecho la diligencia ha tratado de localizar situaciones de hecho una simulación situación de hecho una posesión situación de hecho ocupación ocupación de inmuebles registrados posesión de inmuebles no registrados entonces situaciones de hecho libertad probatoria es incorrecto decir que en materia inmobiliaria todo se prueba por escrito porque se trata de derechos registrados dependerá si tú lo que estás invocando la titularidad de un derecho bueno obviamente eso tiene que ser por escrito el órgano que está llamado a dar esa certificación que es el registro que dé cuenta realmente el histórico quién es el titular fenómeno o si es un asunto técnico una superposición o un solapamiento de un trabajo técnico sobre otro bueno pero que yo voy a ver a una parte o a un testigo que en qué me va a ilustrar obviamente eso es un asunto técnico que debe dilucidarse con informes con inclusive comparecencia de agrimensores y demás pero si como dije son asuntos técnicos digo de hecho son asuntos de hecho aún sea en sede inmobiliaria una simulación una falsedad una violencia óyeme son situaciones de hecho que un fraude en materia por ejemplo de recursos de revisión por causa de fraude eso son situaciones de hecho y aún en materia inmobiliaria igual que en lo civil ocurre que aún en lo civil si son situaciones de hecho hay libertad probatoria como aclara la rumel las situaciones de hecho libertad probatoria un accidente de tránsito no hay un contrato para chocar no hay una factura para colisionar en la vía pública obvio que hay que ver testigos obvio que hay que comparecencia hasta descenso lo que sea situación factual fáctico de hecho se prueba por todos los medios elemental seguimos ya concluyendo ya lo dije los repítulos recoge en esta presentación los errores del registro no afectan al tercero de buena fe y los recoge de manera expresa esta decisión del tribunal superior que dice que los errores que puede cometer los registradores de títulos no puede afectar a terceros de buena fe o sea que si como dijo ahorita si el registro por error por cúmulo de trabajo lo que sea omite asentar una oposición una litis entonces ya el tercero que adquiere y que confió en eso que dio cuenta el registro de títulos entonces ya no se lo puedo poner cualquier acción hay un fondo de garantías que todavía no se ha implementado hay acciones en el tsa lo que usted quiera pero al tercero por regla general debe de tutelarse su derecho y no se le puede oponer un error en que haya podido cometer el registro de títulos seguimos ya terminando casi siguiendo con los errores del registro la omisión por parte del registro del registrador de títulos de hacer constar en el certificado de título o carta constancia que ampara un inmueble una oposición constituye una falta que no puede perjudicar al tercero que compra dicho inmueble siendo de buena fe ahí es buena la diferencia que hace la doctrina entre el principio de legitimidad y de fe pública registral o sea usted se legitima conforme a los asientos registrales que se reputan ciertos y correctos yo estoy legitimado para decir que yo soy el propietario porque así consta ahora automáticamente un tercero se sirve de esa información ya estamos en el ámbito de la fe pública que de alguna manera blinda esa titularidad del que de buena fe confía ya yo me serví de esa información ya es algo que hace fe se supone que de entrada es irrefragable de entrada porque por algo existen las litis las litis denota que no es algo puramente convalidante puramente constitutivo sino que pudieran anularse certificado de títulos pudieran mediante una litis obviamente teniendo en cuenta responsabilidad civil por abuso de derecho pero lo que quiero decir es que de alguna manera pudiera accionarse en la fórmula de una litis seguimos complementariedad del certificado de título y la certificación del estado jurídico del inmueble es algo que es importante tener en cuenta que dice que hoy por hoy citando al buen amigo wilson gómez en su manual de derecho inmobiliario registral dice hoy por hoy no podemos afirmar de la manera categórica como lo hacíamos que el certificado de título se basta a sí mismo aunque éste conserva su fuerza aprobatoria y ejecutoria no es suficiente su sola presentación para hacer la prueba definitiva de la titularidad vigente y del estado jurídico del inmueble de que se trata es necesario proveerse de la certificación correspondiente lo cierto es que la certificación del estado jurídico es imprescindible para establecer lo relativo a la vigencia y el referido estado lo que yo le comentaba ahorita de nada sirve yo administrar justicia como tribunal inmobiliario en función de papeles fríos puede haber un certificado de títulos que haya sido cancelado un inmueble que haya sido pongo usted producto de una incautación de lavado de activos y se le haya adjudicado al estado y una persona tenga una papelería y que diga un ct un certificado de título pero yo como sé que esa papelería sigue vigente como yo sé que tu derecho realmente sigue siendo el que consigne ese papel inclusive hay sistemas de derecho comparado que no se expide papelería que todo está ahí en los asientos registrales y el órgano que es el registro certifica para evitar que haya un papel circulando que se preste al fraude seguimos el referimiento inmobiliario y las litis es algo que debemos tener en cuenta que es una buena herramienta y un referimiento inmobiliario relativamente nuevo en jurisdicción inmobiliaria porque lo recogió de manera expresa la ley 108 o sea no tiene tan larga data como en el derecho común pero ya se han venido desarrollando toda una teoría no que inclusive con razón con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo se ha venido inclusive reconociendo la posibilidad de un referimiento fuera de instancia no necesariamente con una litis principal con situaciones que lo justifican entonces lamentablemente como dice esa presentación muchas veces se abusa del derecho y eso genera responsabilidad civil para promover litis con un propósito ilegítimo por ejemplo torpedear un desalojo es una práctica del abogado del estado que tan pronto hay una litis ya sobre se para detiene el proceso de desalojo y que sea el tribunal de fondo que defina la suerte de esa litis y dependiendo de lo que se diga ya de alguna manera se detiene tal vez el proceso de desalojo de un propietario en buena ley que desea hacer uso de su derecho imprescriptible que tanto se promueve que defiende 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 el sistema torrens y me tengo que retrasar o tal vez si bien no genera un bloqueo registral propiamente porque bloquea lo que diga la ley de manera expresa pero una anotación de litis eso dificulta el tráfico inmobiliario porque la gente se tiene aprehensión cuando ve que hay una anotación que dice que hay una litis que el inmueble está siendo objeto de algún juicio eso afecta y hay veces que se hace una litis vacía con el único propósito de que conste inclusive hay veces que hay un edificio y el crédito se cubre con una sola unidad funcional un solo apartamento y ponen el edificio completo y es necesario acudir al referimiento a una reducción de esa anotación a los fines de que realmente sea algo razonable entonces son situaciones que muchas de ellas justifica que se puedan conocer fuera del ámbito de una litis principal sino que se puede hacer fuera de instancia y creo que hay la gran mayoría de los tribunales todavía tenemos tribunales conservadores dura lex set lex artículo puro y duro de la ley 108 50 tiene que haber una demanda obligatoriamente principal y no se salen de ahí ya superaremos ese positivismo anacrónico pero lo cierto es que tenemos que tener en cuenta que el referimiento inclusive esa modalidad de esa resolución que se anuló por el tribunal constitucional la 1 2016 de manera expresa decía mira tu referimiento puedes acudir para que se te levante o cualquier tipo de anotación que tú entiendas que es irregular que no tenga razón de ser o sea tú puedes ir en referimiento ya eso es nulo fenómeno pero por principio general si tenemos que reconocer que hay referimiento fuera de instancia debemos necesariamente comulgar con que eso es una herramienta muy útil para lidiar con esas situaciones como esta presentación que yo le estoy poniendo ahora de demandas temerarias donde el artículo 31 de la ley que rige la materia prevé la posibilidad de demandar reconvencionalmente al demandante que haya lanzado una demanda temeraria la cual constituye un abuso de derecho que a su vez es una modalidad de responsabilidad civil yo la adelanté ahorita y lo repito ahora desde mi punto de vista ese escenario rígido del artículo 31 que todavía mantiene a la sala de tierras conservadora de la suprema corte de justicia pudiera saltarse con una buena argumentación de índole constitucional de acceso a la justicia de celeridad de no discriminación porque admitir solamente al demandado accionar en esa vertiente y no al demandante como pasa en lo penal como pasa en lo laboral como pasa en lo administrativo como pasa en nna entonces si yo como persona afectada quisiera no solamente que se anule un acto de venta y se anula un certificado de títulos sino que se condene a una indemnización en provecho propio por ese fraude que han cometido falsificándome la firma porque no permitirlo y someter a una persona que agote todas las jurisdicciones en materia inmobiliaria para luego entonces empezar de cero un reclamo parecería que pudiera haber mucho asidero mucha materia constitucional para argumentar a favor de dar cabida no fuera de ese rígido escenario del artículo 31 de pretensiones indemnizatoria en sede inmobiliaria finalmente este asunto de la constitucionalidad del derecho inmobiliario el reconocimiento del carácter normativo de la constitución de que no es un mero catálogo de derechos que no es solamente un asunto de retórica de poesía sino que es una norma como cualquier otra pero superior que conjuntamente con todo un bloque rige con primacía hemos visto como los tribunales han venido aplicando la constitución como norma que es y a su vez las partes invocando ese texto sustantivo para los diferentes casos sea en el ámbito procesal de la tutela judicial efectiva el asunto de el debido proceso que debe de respetarse en todas las materias no solamente en la contenciosa conforme el 69 punto 10 pero también en el ámbito sustantivo mismo o material se invoca el artículo 51 de la constitución en lo que tiene que ver con ese derecho de propiedad que es patrimonial fundamental y al mismo tiempo el artículo 74 de la ley de la constitución ley de leyes ley fundamental que sostiene las reglas de interpretación de los derechos fundamentales entre los cuales se incluye el derecho de propiedad por tanto si hay que hacer un pesaje si hay que hacer realmente aplicación de un principio de favorabilidad conforme a esas reglas que prevé el 74 de la constitución bueno pues es lo propio administrar justicia de cara a la matriz constitucional y no perderse en laberintos no de la ley adjetiva entonces finalmente le pongo aquí en esa diapositiva dice hoy día no se discute el carácter normativo de la constitución más que un mero catálogo de derechos la carta fundamental de la nación es una norma y no cualquier norma la norma superior así se ha venido aplicando en la jota y invocando el artículo 40 punto 15 de la constitución de la razonabilidad 51 del derecho de propiedad 69 de la tutela judicial efectiva y debido proceso 74 que hablaba ahora de la regla para interpretar el artículo derechos fundamentales el artículo 149 párrafo de la constitución que habla del deber de los tribunales de no solamente dirimir los conflictos que se someten a su consideración sino velar también por la fiel ejecución de lo que se decide entonces a modo de cierre conceptual decir que el derecho inmobiliario obviamente tiene una gran importancia realmente tiene que ver con el tráfico inmobiliario ese asunto de inversiones inmobiliarias que dinamiza y es vital para la economía de las sociedades y también el asunto de que muchas veces se desconoce la importancia y las notas características de esta materia dificultan el ejercicio la práctica forense por esos motivos básicamente decía al principio y concluyo comentando de que me pareció muy atinada a la selección del tema de las litis porque realmente dominar esas particularidades de la materia tener bien clara la noción de lo que es una litis de derecho registrado que es un género en el cual se incluye un sinnúmero de especies ese ejercicio por exclusión que hay que hacer para saber qué proceso optar si el saneamiento si la litis o el deslinde y todo eso que hemos venido comentando me parece que aporta no constituyen herramientas para optimizar sus respectivos ejercicios mi parte de entrada de todo muy agradecido y quedo a su disposición para escuchar cualquier tipo de inquietud bueno el parecer en un jardín tuvo un problema técnico mínimamente ya se incorporará con nosotros pero acá estamos en control en lo que ya retorna de las preguntas que se fueron formulando muy activa la participación de todos nuestros seguidores por acá por YouTube yo quisiera compartirle inicialmente a mi doctor Eduardo la pregunta siguiente que nos formula el querido amigo Víctor Canelo ante la falta de una certificación de IPI para inscripción de hipotecas es posible hacerlo de forma contenciosa ante la jurisdicción inmobiliaria la respuesta es un sí categórico porque porque nosotros como tribunales y eso está recogido en la jurisprudencia del tribunal superior de tierras no somos recaudadores por eso ese es el texto de la ley que regula ese impuesto del IPI es inconstitucional que dice que los tribunales no deben dar curso y no deben decir el derecho a menos que se pruebe el pago de ese impuesto probablemente como dijo ahorita la función calificadora del registro es más limitada y probablemente sea menester judicializar la cuestión para que sea en sede judicial mayor profundidad y capacidad de decir el derecho que se le termine esa cuestión y por tanto nosotros y eso está de manera constante recogido en la jurisprudencia en la doctrina jurisprudencial del tribunal superior de tierras como no somos recaudadores nosotros no vemos aspectos impositivos si nosotros conocemos una transferencia nosotros vemos el derecho el acto jurídico es válido no hay vicio no hay lesión no hay todo está correcto en términos jurídicos entonces le ordenamos al registro que proceda la transferencia ahora usted como parte gananciosa sabrá que si usted no honra ese compromiso es al registrador de títulos en ejercicio de dicha función calificadora que le compete revisar que se haya cumplido con esa obligación tributaria si usted aunque haya tenido ganancia de causa no honra ese compromiso sabrá que no va a poder culminar lo que es la ejecución pero yo lo que estoy diciendo es el órgano que está llamado los tribunales no la pregunta fue se puede judicializar si y mediante una litis ordenamos a reservas de que el registro de títulos verifique de que finalmente ya se haya honrado ese compromiso pero no afecta el acceso a la justicia que es la inconstitucionalidad que se critica el acceso a la justicia no puede un asunto impositivo el hacer algo porque eso es inconstitucional bien magistrado tenemos por acá las siguientes inquietudes vamos a unificar algunas porque entendemos que guardan similitud porque en el caso del defecto se recurre a la supletoriedad del derecho común sin embargo en el caso del le contredit se presume que el legislador lo ha excluido intencionalmente y también en esta misma línea por cuáles motivos usted considera que el defecto está presente o puede aplicarse en la jurisdicción inmobiliaria muy buena pregunta la diferencia está en el orden público los recursos por regla general procesal son de orden público por consiguiente retorianamente de manera jurisprudencial no pudiera venir un tribunal y agregar un recurso que no está en el marco recursivo de esa materia porque en el defecto si suple porque es un asunto procesal no de orden público sino propiamente procesal no recursivo sino que yo como hay una imprevisión taxativa de la norma en el ámbito estrictamente procesal hago acopio de la consecuencia prevista en el derecho común que dice que es el defecto el defecto no es más que la consecuencia de una falta de conclusión o de comparecencia no me lo tiene que decir un principio octavo ni un párrafo del artículo 3 con la 15 42 es regla general que si algo no está expresamente suple lo general si no te dice de manera expresa que un plazo es franco si esa persona o a domicilio por regla general es franco si no te dice el tiempo prescriptivo por regla general son 20 años si no te dice una sanción procesal en un determinado contexto por regla general aplica el derecho común pero yo no puedo hacer ese ejercicio en materia recursiva porque materia recursiva como dije es de orden público y hay una estructura ya legal que inclusive ese carácter constitucional que se reconoce del derecho de recurrir no limita la reserva legal que tiene el legislador de arreglar el aspecto recursivo pudiendo suprimirse y por tanto esa es la diferencia o sea porque en un caso si bueno porque en el caso procesal debemos nutrirnos de esa regla general y en el ámbito recursivo tenemos que vernos con lo que diga porque es de orden público estrictamente el legislador y porque la tercería si se pudiera decir que procede porque dije ahorita que se cuestiona que sea realmente un recurso que es un derecho una acción principal tendente a tutelar el derecho de defensa no sé si dejé algo pendiente de contestar era el tema del defecto de por qué en materia recursiva no supletorio y en materia del defecto si ese es el punto o sea no pudiera un tribunal de manera jurisprudencial agregar recursos eso tiene que estar en el barco de manera expresa legisladora concebido un marco recursivo y no puede el tribunal pues erigirse en legislador positivo y por saber incluir muy bien en cuanto al deslinde en tanto proceso desjudicializado porque es un proceso contencioso y pregunta alexander josé díaz si es que los deslindes van de nuevo a audiencia o a la etapa del tribunal en este caso sería hay sí alexander esa es la situación que tenemos la política institucional a partir de esa decisión del tribunal superior administrativo que anuló esa parte de los deslindes administrativos en la resolución 36 42 de desjudicialización del deslinde y otros procedimientos y la política institucional es esa de no seguir dando cabida a esa modalidad administrativa de los deslindes pero yo entiendo que más temprano que tarde tendremos que rectificar eso porque como usted bien veo que subyace en su inquietud y yo dije ahorita y lo repito sólo se va al tribunal a pleitear sólo se va al tribunal cuando hay una contestación si no hay un elemento de contradicción de litigiosidad para qué ir al tribunal si sencillamente los colindantes están todos nadie ha hecho ningún tipo de oposición y se ha hecho una mensura para deslinde por las de la ley porque ir al tribunal directamente como planteaba esa resolución debería ir de el órgano técnico de la dirección regional de mesura al registro del tribunal no tiene nada que ver ahí pero el tribunal superior administrativo interpretó que el sistema de fuentes se violaba que la resolución no puede estar por encima de la ley y el artículo 130 de la ley 108 establece que el deslinde es un procedimiento contradictorio y no pudiera una resolución decir que es administrativo pero esa es la opinión buena o mala esa es vamos a decir la postura que institucionalmente se ha venido aplicando pero yo creo que el deslinde administrativo debe retomarse debe replantearse y es lo más adecuado sea por la vía legal sería lo ideal por razonamientos constitucionales con una buena motivación se pudiera justificar pero por lo pronto institucionalmente se hizo acopio de esa decisión del tsa muy bien y una persona registra un inmueble haciendo uso de un acto privado con falsedad y no ha pagado la totalidad del inmueble hay alguna forma de que se le reconozca ese derecho registrar y cuáles serían las consecuencias para un adquiriente de mala fe bien ahí habría que judicializar lo que yo declaro como dicen los americanos cristo si está clarísimo ya me administrativamente resuelve en el despacho del registro de títulos si tú pagaste si ahora si hay una situación que hay que aclarar no aquí hubo un fraude no aquí no se ha pagado la totalidad no aquí hay entonces ya eso se va a judicializar pero ojo hay una jurisprudencia constante de la sala de tierras de la suprema corte de justicia y de la cual ha hecho acopio el tribunal superior de tierras en el sentido de que la interpretación contractual constituye una acción esencialmente personal de la exclusiva competencia del tribunal de derecho común y no de la jay o sea si tu transferencia se basa tiene como presupuesto el cumplimiento de alguna cuestión estrictamente contractual sea término condición suspensiva condición resolutoria cláusula penal toda esa cuestión de teoría del contrato general derecho común acción personal va a la jay cuando sea algo que realmente sirva de fundamento a la transferencia pero que no amerite que el tribunal se adentre en asuntos propiamente de cláusulas contractuales o sea me parece que en esa casuística que ha propuesto el compañero pudiera haber un asunto de interpretación contractual que si se cumplió que si no cumplió que si el pago que si el término esas son cuestiones de interpretación que conforme a jurisprudencia constante escapa a la competencia de excepción de la jay tendría que ir al tribunal de derecho común ahora suponiendo que ese no sea el caso estrictamente en la casuística y en la inquietud pudiera reconocerse si se puede reconocer pero en sede judicial no a nivel de función calificadora en el registro porque habría que ejercer una actividad aprobatoria recuerden lo que yo le decía ahorita nadie está obligado a lo imposible si hay una situación de hecho que le impide hacer determinada cosa una transformación de su vendedora que es una entidad comercial la falta de localización de su vendedor un fraude lo que sea que se haya cometido se puede y debe judicializar y los tribunales con esa facultad que tienen para decir el derecho con la jurisdicción sustanciar la causa y consecuentemente estatuto no sé si hay alguna otra inquietud muy bien porque si aquí está la siguiente puede un registrador de títulos basados en su función calificadora objetar las firmas de las partes obviando la fe pública del notario bueno miren esa pregunta capciosa ese bucapieco como que se llama que te preguntan eso es una situación que se ha venido criticando en el mundo no inmobiliarista de que a veces el registrador se extralimita en su función calificadora y se erige en una especie de tribunal inclusive desconoce la fe pública de un notario y manda a legalizar la firma en la procuraduría de quien está llamando a legalizar firmas una aparente contradicción entonces ahí se ve en la práctica donde se pone la comparecencia de los notarios para ver si de verdad ese notario fue el que certificó al margen de que ya se supone que hay una fe pública que hace fe a esta inscripción en falsedad entonces ahí tenemos una situación que pudiera criticarse sin justificar pero sí explicando la explicación es que en esta materia hay una cultura del fraude suena feo por la realidad tengo que decir las cosas como son en blanco y negro aquí lamentablemente y eso vamos trabajándolo y mejorando es al revés el principio general que dijo ahorita la mala fe se presume la buena fe que probarla o sea se invierte la dialéctica jurídica no lo que se presume la buena fe no la mala fe pero aquí por situaciones que conocemos sobre todo en tiempos pretéritos hay una presión y un miedo a que hay un fraude y tal entonces cada vez que el registro de entrada advierte que hay una cinta por ejemplo esta venta es del año 65 y el vendedor en el 65 tenía 80 años bueno pues por lógica siempre está muerto ahora entonces la transferencia me la están sometiendo en el 2021 aquí como que hay algo que no me cuadra no no notario ven tal por poner un caso x pero la idea es que no es algo alegre que no es algo que me da la ganaria o tal es cuando el registro entiende que hay una situación que él no se siente del todo seguro y quisiera yo tengo entendido y ustedes que ejercen en materia inmobiliaria tendrán mucho más claro que yo que esa ese duplicado por pérdida no se expide sino es compareciendo la comparecencia es vamos a decir la usanza lo que se estila que vaya a la parte para para estar lo más posible seguro para alejar en la medida de lo posible el fraude para tratar de no equivocarse esa es la explicación sin necesariamente que sea una justificación pudiera decirse que no es compatible con esa alcance de la función calificadora bueno si lo estoy explicando no lo estoy justificando pero es una situación y sé bien que sé que por ahí es que viene la inquietud y la pregunta porque sabemos que en la práctica eso suele ocurrir que aún firmas legalizadas que se supone que ya un notario con fe pública ha dicho que ciertamente se manda a acudir al notario se desconoce en esa firma y son situaciones que dios mediante iremos corrigiendo en la medida que el sistema se vaya fortaleciendo pero es lo que tenemos bien dicen por acá una persona bueno un propietario de un inmueble registrado desea volverlo a vender ya que lo hizo hace 24 años pero a quienes se los vendió los compradores no sustituaron ni transfirieron inmuebles a su nombre qué situaciones pueden derivarse de esto lo que no existe en el registro no existe en el mundo si no se transfirió y no se ejecutó ahí hay una actividad probatoria que tiene que llevar a cabo la parte interesada por eso no ociosamente en la conceptualización de la competencia de excepción especial de la jurisdicción inmobiliaria decíamos que va a ser competencia de esta materia todo lo que afecte materialmente derechos reales inmobiliarios registrados o todo lo que tienda directamente afectado o sea pudiera ser que no hay propiamente una afectación pero hay una vocación directa justamente la litis tiende a esa afectación por ejemplo hay un primer comprador que no pudo ejecutar su venta porque aviesamente el vendedor no le entregó la documentación que acredita la titularidad y vendió a un segundo y a ese segundo si le facilitó el título todo lo que y el segundo ejecuta y yo como primer comprador que se supone que primero en tiempo mejor en derecho pero no puedo invocar la figura registral ese principio registral porque no existe en el mundo todavía porque no he podido ejecutar pero la litis tiende justamente a eso a una nulidad de esa transferencia y a la reivindicación de mi titularidad que en buena lit me corresponde entonces fíjense como un asunto de pura razonabilidad lo que es justo y útil hay reglas pero hay que matizarlas al caso concreto como dice trías monje el tribunal el juez hace derecho cuando particulariza la norma hay una regla general lo que no existe en el registro no existe en el mundo la casuística invita a concluir de que justamente hay una vocación directa de afectación lo que quiere el demandante en esa litis de derecho registrado es justamente ejecutar para que entre no en el registro y que exista en el mundo su titularidad y no lo ha podido hacer por un contubernio entre el vendedor y un segundo comprador y por tanto concluyo mi respuesta a la pregunta original de que se puede hacer cualquier tipo se puede hacer valer cualquier tipo de pretensión en la fórmula de una litis porque tiende a afectar derechos reales inmobiliarios registrados pero conscientes del 1315 del código civil que rige también supletoriamente en el proceso inmobiliario que reza que todo aquel que invoque el cumplimiento de una obligación debe de probar la existencia de la misma y a su vez el principio de contra prueba que establece que todo aquel que alegue que está liberado de esa obligación que se le está reclamando debe de probar el hecho o el acto jurídico que lo libere de la misma por tanto actividad probatoria y ciertamente posibilidad procesal en la ley porque es una litis haciendo acopio de lo que he venido comentando y no un saneamiento ni un deslinde bueno justamente porque es una controversia que tiende a afectar derechos reales inmobiliarios registrados que no es un saneamiento por su naturaleza ni tampoco un deslinde el ejercicio de exclusión que decía al principio quita tumba el saneamiento tumba el deslinde pues litis todo lo que usted quiera someter que afecte derechos reales inmobiliarios registrados va a ser una litis y el procedimiento de litis ya lo vimos ahorita esquematizadamente muy bien precisamente la siguiente inquietud iba en esa línea saber si a la falta de pago y de registro pues la persona que figurara en el certificado de título del propietario creo que esa pregunta queda concluida con esa observación desde el facebook quienes nos siguen a través de observatorio judicial dominicano tienen la siguiente inquietud en lo que se refiere a la competencia cuando una persona registra una anotación preventiva en virtud de una demanda en pago de dinero y cuál sería el tribunal competente civil o inmobiliario todo lo que sea personal una acción personal es en principio competencia del tribunal de derecho común no de la jurisdicción inmobiliaria a menos que taxativamente la norma establezca lo contrario porque como tribunal de excepción el tribunal va a conocer todo lo que de manera expresa establezca la ley inclusive cuando no afecte propiamente derechos reales inmobiliarios o sea tenemos por un lado un mandato abierto todo lo que tiende a afectar derechos reales inmobiliarios registrados ese es el mandato abierto competencial que se encuentra en el artículo 3 de la ley 108-05 ahora salvo la excepción que expresamente dice la ley como es el embargo inmobiliario que a pesar de que tenga un inmueble registrado como objeto de manera expresa la ley dice que va al tribunal de derecho común pero lo propio en materia de condominios la ley 5038 de manera taxativa establece que la universalidad competencial la tiene el tribunal de tierras aunque no esté propiamente en juego el derecho de propiedad por ejemplo si hay una litis por un tema de convivencia entre un condómino y otro porque uno tiene escombros en el parqueo y no deja que él pueda acceder a su parqueo ahí no está en juego el derecho de propiedad propiamente hablando pero es competencia de la jurisdicción inmobiliaria por mandato expreso de la ley igual que el asunto de la venta condicional inmobiliario cualquier asunto que diga la ley de manera expresa ahora en lo que tiene que ver con un pago en lo que tiene que ver con el cumplimiento de una obligación en lo que tiene que ver con cualquier asunto que sea de naturaleza personal si expresamente la ley no establece por ejemplo el artículo 31 de la ley 108-05 el registro inmobiliario dice que conoce indemnizaciones cuando sea en el curso de una demanda temeraria por el abuso de derechos lo dice la ley aunque sea personal o sea ahí hay una excepción pero fuera de ahí como he venido diciendo igual que el tema del pago de mantenimiento de los condominios esos son asuntos que aunque sea pago propiamente pero viene al tribunal de derecho común porque lo dice de manera expresa la ley por consiguiente el ejercicio que usted tiene que hacer para saber si debe ir a la jota yo no es como esto es un tribunal de excepción tiene que estar expresamente en la ley si es un asunto de naturaleza personal y si no hay un mandato abierto todo lo que tiende a afectar derechos reales inmobiliarios registrados bien en sintonía para finalizar con el tema de las indemnizaciones el amigo Johnny Peña nos pregunta puede el propietario despojado de su propiedad por un tercero adquiriente de buena fe después de concluida la litis demandar en daños y perjuicios al que realizó la falsedad y si es posible que pase entonces por la prescripción civil puede y debe hacerlo puede y debe inclusive en la doctrina jurisprudencial del tribunal superior de tierra se recoge de manera expresa esa situación a lugar a demanda civil a pesar de que en lo inmobiliario se haya cerrado la vía por ejemplo el estelonato que comentábamos si un mismo vendedor avieso vende lo mismo dos veces y el último que compra registra primero primero en tiempo mejor en derecho y el primer comprador que en el deber ser debió primar registralmente no va a prosperar tiene una acción tiene un derecho de acción para ejercitarlo como es un asunto de naturaleza personal no real indemnizatoria tiene ese derecho de acción para ejercitarlo ante el tribunal de derecho común prescripción prescripción el fundamento de la prescripción si usted consulta cualquier clásico de derecho civil dígase el plan de volver cualquier clásico el mismo no será te va a decir que el fundamento de la prescripción la falta de interés entonces esa prescripción debemos nosotros o el tribunal de derecho común computarla a partir de que nazca la acción la acción de interés y cuando nace la acción cuando dan el palo lo inmobiliario a partir de que yo me entere que la jurisdicción inmobiliaria yo perdí a partir de ahí si pasa un tiempo el que aplique el ventañar por la naturaleza de la acción o lo que sea y yo no accione en en ese lapso la lógica sugiere que usted no tenía interés y por tanto prescribió y recuerden que la prescripción afecta la acción no el derecho propiamente hablando como la caducidad que se afecta afecta el derecho pero bueno si usted tiene un derecho y no tiene acción ya eso pasa al plano moral y eso y nada es lo mismo no pudiera usted judicializar ningún tipo de pretensión pero propiamente la acción como dice el código civil se ejerce a partir de que nazca la misma y la misma va a nacer a partir de que usted se entere de esa decisión y recuerden ustedes aquel precepto bueno o malo del tribunal constitucional que en el ámbito recursivo dice que inicia ese cálculo esto es prescripción propiamente hablando desde que usted se entere por cualquier vía o sea que aunque no necesariamente le hayan notificado la decisión si consta mediante un desglose o cualquier indicador de que usted tomó conocimiento de la decisión le pudieran invocar en su contra una prescripción a partir de ese desglose o de ese acontecimiento procesal que revele que usted tomó conocimiento de esa documentación pero recuerden ustedes que en definitiva y con eso concluyo el medio de inadmisión por prescripción es un medio de defensa de interés privado y por tanto no lo suple de oficio el tribunal como si suple de oficio o lo que sea por falta de interés y hay quien diga inclusive el tema de la cosa juzgada si nadie invoca prescripción bueno pues saben que sigue la fiesta no 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 hay ningún tipo de inadmisibilidad que afecte el presupuesto procesal de la acción bien muchísimas gracias con esa última intervención agradecerle al magistrado joal de hernández por el tiempo y la excelente ponencia y también hacer extensivo el agradecimiento a las más de 200 personas que se mantuvieron muy activas déjeme decirle que las redes sociales de los otros están vamos a decir que se explotan de inquietudes esto definitivamente va a meritar una segunda parte y en nombre de todos ellos y todos los comentarios que han generado a través de youtube de nuestro facebook de nuestro twitter gracias cedo la palabra a nuestro director jaron modesto quien tiene un mensaje para el cielo bueno muy buenas noches a todos y para todas especialmente para mi querido amigo el magistrado joal de hernández que me une el lazo de amistad y también las fibras que nos mueve la literatura gracias por el apoyo por haber estado enviado hoy con nosotros por haber hecho un esfuerzo didáctico en poco tiempo tan notable para que todos los que estamos acá incluyendo los que no somos del ámbito de la práctica de derecho mobiliario aprendamos algo casualmente hoy leía yo un texto de ya etano mosca donde citaba una breve expresión de fray bartolomé de las casas donde decía en un texto de la vida de cristobal colón que es mucho más difícil no aprender que aprender y escuchándolo en ese abordaje entre las cuestiones vinculadas a aquellos aquellos aspectos duros que a veces ignoramos en los sistemas jurídicos y la el cambio que se va suscitando para la aprendizaje del derecho de verdad que creo que con intérpretes con puristas de su salvia vamos en un camino mucho más cómodo para aprender de lo que hemos tenido antes estoy seguro que si hubiese tenido una coincidencia de este tipo con el magistrado joal de hernández hace unos 13 años es posible que no estuviera probando suerte en el derecho penal sino que estuviera en este interesante ámbito del derecho tratando de hacer camino al andar también felicito la extraordinaria moderación que tuvo el día de hoy de misa que nuestra coordinadora de investigación y proyectos como siempre brillante y muy atenta y gracias de verdad a todos ustedes por su activa participación cuando lanzamos el observatorio hace ya casi ocho años decíamos que el éxito de la iniciativa dependía de la manera en la que la sociedad lo iba a asumir y de la sociedad sobre todo la comunidad jurídica y hoy que estamos desarrollando una actividad con un cierre magistral donde ustedes propusieron el tema y ustedes hicieron de la actividad este moción el intercambio de verdad creo que tuve la razón cuando mucho más joven decía estas cosas hace unos años por esa razón en nombre de la fundación global democracia desarrollo como centro de excelencia académica pluralista y sobre todo preocupado por construir a través de aportes en materia de políticas públicas para que tengamos una mejor sociedad su observatorio judicial dominicano les agradece mucho haber estado con nosotros el día de hoy y será hasta una próxima actividad de las nuestras como siempre por este canal por este canal y por otros que nos permiten estar más cerca muchas gracias